Willy, tú tanto que jodes y peleas conmigo Y a que tú no te acuerdas lo que pasó el 3 de marzo del 1997 A que no te acuerdas Pero a que no te acuerdas Te voy a decir lo que pasó Estabas bajando a la cuesta de casa Y cogiste y me pasaste por encima Me partiste el tobillo No te acuerdas de eso, ¿verdad? Claro Y mi tobillo jodió porque soy yo, Lola Me jodiste el tobillo Pero no, pero después yo soy la mala Y tú, tú eres el que te deja llevar por la madrecita tuya Claro, como tú estás con ella Como tú estás con ella, te aguanta la mierda todos los días Como ella es la que te lava la cabrona ropa Y perdonándome la palabra Como ella es la que te lava la ropa todos los días Como ella es la que te cocina Como ella es la que te aguanta los cuernos y todo, ¿verdad? Pues tú le haces caso a ella, mamá, boy Desgraciado Feto sin fuerza Eres un canto de moco Y tú sabes que cuando me empiezo a palpadear este ojo Es que tengo un coraje y un nervio encima Y tú becas Y tú se vuelvas a palpadear este ojo Te hago si TA